yo yo con Ana Aguile, Ana como estas? vas a hacer el challenge de 20 lemas? si? vamos a empezar y yo! y yo! y yo! y yo! y yo! y yo! y esta semana vamos a estar en 156.7 como estas Ana? muy bien! ok! esta es en 156.7 tienes que estar en 156.7 o menos ok? esta la bascula esta en 0 156.5